hola amigos hoy voy a mostrarles mis consolas de nintendo para los que son fans de nintendo mi nintendo switch con ojo y con el color yellow y la versión splatoon y mi nintendo wii como la ven y aquí tengo mi pico de fortnite ponganme ahí en los comentarios que les parecen mis consolas les gusta o no les gusta también quiero aprovechar para mostrarles algo que epic me mandó por jugar a salvar al mundo me mandó mi pink del rey de la tormenta original si este video llega a 50 likes lo voy a abrir para que vean como se ve a detalle pues eso es todo amigos este es mi primer video para iniciar mi canal espero en un estos días subiré más contenido sobre fortnite gracias 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 gracias